Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes, estimados amigos y amigas de los medios de comunicación. Me da mucho gusto saludar esta mañana al señor alcalde de Puerto Vallarta, al licenciado Ramón Guerrero Martínez, al doctor Alberto García Ferrer, secretario general de la TEI, también saludarlo muy calurosamente y lo digo literalmente por el ambiente, ya verá usted la calidez de este destino. También saludar, por supuesto, al maestro Gabriel Torres Espinosa, director general de medios UDG y al señor secretario del ayuntamiento de Puerto Vallarta, mi estimado amigo Antonio Pinto. Quiero en primer lugar felicitar la iniciativa y la determinación del señor alcalde por apoyar este evento que hoy inicia, en virtud de que se trata de un evento de gran importancia cultural para Iberoamérica, toda vez que todos los organismos nucleados nucleados en esta asociación construyen cotidianamente con mucho esfuerzo y con mucho entusiasmo alternativas culturales, alternativas mediáticas que abonan a la diversidad cultural en en un espacio tan tendiente a la creación de grandes empresas cuasi monopólicas que terminan también pues monopolizando la audiencia y la conformación de opinión y corrientes de opinión pública. Entonces, en ese sentido la alternativa cultural y también la alternativa que en términos de calidad ofrecen todas las entidades agrupadas, las televisoras, las radiodifusoras, en fin, que tienen que ver con instancias educativas, universidades, institutos superiores, etcétera, adquiere un enorme valor y también pues por esa razón tiene un enorme valor esta reunión que hoy arranca aquí en Puerto Vallarta. Por supuesto que el Centro Universitario de la Costa se congratula por ser la sede física de estos, de este diálogo que tendrán todos los miembros de la Asociación de Televisiones Educativas de Iberoamérica y seguramente también nuestros estudiantes se beneficiarán de este diálogo al que tendrán oportunidad de atestiguar, de participar y de nutrir su propia formación gracias a los debates, a la calidad, profundidad, riqueza de los debates y el diálogo que va a tener lugar en este espacio de la ATEI. Quiero felicitar por supuesto también al doctor Alberto García Ferrer y a Gabriel Torres Espinosa por elegir a Puerto Vallarta, por las razones que ya mencionó el señor alcalde. tengan ustedes la seguridad de que van a constatar la excepcionalidad de este lugar que ustedes eligieron para reunirse, que les van a quedar ganas de volver permanentemente, de manera frecuente. Están ustedes literalmente en el paraíso, es la opinión de mucha gente, aunque en septiembre y octubre mengue un poco la convicción de que este es un verdadero paraíso. Pero bueno, pues también en ese momento uno puede constatar los atributos excepcionales de un destino turístico excepcional como es Puerto Vallarta. Bienvenidos de nueva cuenta, les agradecemos la consideración hacia el Centro Universitario de la Costa y nos ponemos a sus muy apreciables órdenes y muchas gracias de nueva cuenta a todos ustedes también.